En esta edición compartimos el testimonio de Martín Moncada y César Brito Rivier. Participamos del encuentro de selecciones de vientres BRA en Riachuelos Corrientes. En esta oportunidad dialogamos con el presidente de la Sociedad Rural, Martín Moncada. Como bien decía, el segundo año de la selección de vientres, la verdad contentos, creemos que esto se va confirmando, la charla que está atrás nuestro, que se está desarrollando ahora, la verdad que con bastante, una concurrencia importante de gente y a destacar, en estas cosas no lo hace una sola persona, ni mucho menos una sola asociación. Acá hay tres asociaciones que están trabajando, la Brasford, la Bramon y la Brangus, y ejecutando las labores los jóvenes, los jóvenes que van a ser el futuro del campo, y hoy están la Junior Brangus, los jóvenes Brasford y Brangus, y los Brahman, y bueno, obviamente el Ateneo de Corrientes. La verdad que trabajando en conjunto, y como recién decía, lo interesante es sin poner bandera, sino con un objetivo común que es el campo. Y eso se refleja en lo que fue esta organización y la concurrencia de hoy, así que muy contentos porque hay equipo y tenemos futuro en el campo con estos chicos. Ley de Semillas Comenzó el debate y se mantiene el desacuerdo por el uso propio. El gobierno, la industria y los ruralistas participan de la primera reunión convocada por la Comisión de Agricultura. Récord La primera cosecha de Macri sería récord con 130 millones de toneladas de granos. Así informó el Ministerio de Agroindustria encabezado por Ricardo Burgeile en las Jornadas de Perspectivas Agrícolas de la semana pasada. El próximo jueves 24 de noviembre se realizará en el Teatrino de la Trapalanda el primer taller del periurbano de Río Cuarto, organizado por INTA y con la participación de numerosos disertantes e instituciones. En esta oportunidad dialogamos con el licenciado César Brito Rivier para conocer en qué consiste este taller. Correcto, la presencia mía corresponde a invitar a toda la ciudadanía al primer taller del periurbano y cuando hablamos de periurbano nos estamos refiriendo a la zona próxima, al suelo, al territorio próximo del ejido urbano. Como institución nacional que pensamos lo rural, lo agropecuario, el crecimiento del mismo, también no nos podemos desconocer que las ciudades están creciendo y que entre el campo y las ciudades, lo rural y lo urbano, existe una relación de diálogo y una dinámica que en un momento se encuentran. Esta zona, denominada periurbano, en algunas situaciones puede generar conflictos o puede llegar a ser parte de debate de los gobiernos locales. Por tal motivo y en función de las distintas tareas que nuestra agencia en la ciudad de Río Cuarto viene llevando con instituciones y profesionales, propusimos realizar este primer taller del periurbano para repensar esta temática y este territorio en transición. Seguimos compartiendo la nota realizada a Martín Moncada, presidente de la Sociedad Rural de Riachuelos Corrientes. Hay una evolución de la genética en el norte y que un animal ya no es lo mismo que otro y que la gente tiene que tener el ojo para verlo. Entonces es importante esas capacitaciones para que los chicos que concurren acá se armen un poquito más de la idea, bueno, técnicos y jurados que están ahora dando esta charla, la verdad con mucha experiencia, trasladándolo y como te decía, el norte evolucionó mucho en genética y ya el productor mismo a la hora de en un remate comprar, sabe cómo elegir y cómo pagar también. Entonces esto es importante, es importante porque todo lo que mueve la ganadería se refleja muchas veces en estas exposiciones donde nosotros todos los años y a través del año vamos haciendo muchos remates, muchas actividades en la rural y la verdad que económicamente es importante lo que mueve la genética. Entonces conocer de genética, y esto es un poco eso, creo que es interesante y hace que nuestra ganadería siga creciendo en calidad y bueno, esperemos que a partir de las nuevas medidas que hay también en cantidad para adelante, ¿no? Suba de tarifa. El presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga, Ramón Hatip, denunció que el nivel de actividad bajó a la mitad en un año y advirtió que los altos costos no se obligan a subir las tarifas. Limones a Estados Unidos. El gobierno de Mauricio Macri espera que el trámite administrativo para que Estados Unidos autorice el ingreso de limones argentinos a ese país se produzca antes del traspaso de la administración de Barack Obama al vencedor en las elecciones, el republicano Donald Trump. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres Sabedores siderales del tiempo inmediato